Mucho gusto, ¿cómo se encuentra? Soy Delson Dani Morales. Quiero decirle que confesarnos libera. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 28 versículo 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Admitir un problema siempre es el primer paso para superarlo. Lo que está oculto está destinado a seguir en la oscuridad, pero confesar el pecado lo saca a la luz. En Lucas capítulo 18 versículos 9 al 14 leemos, a algunos que, confiando en sí mismos, se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que éste, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Fue el publicano a quien Jesús elogió por su humildad. Cuando a la confesión inicial seguimos con oración, recibimos ayuda divina que puede conducirnos a la victoria sobre los pecados que una vez nos tenían cautivos. Todavía más, cuando buscamos las oraciones de creyentes consagrados, nuestra oportunidad para la victoria aumenta. Cualquiera que sea su historia, usted no tiene que ser derrotado de nuevo por las fortalezas del pecado. Puede pedir oraciones a un amigo de confianza, consejero cristiano o pastor. Hoy es el día de dar el primer paso hacia la sanidad espiritual. Empiece con confesión y palabras tales como, Señor, confieso que soy un pecador. Para que conozca aún más las enseñanzas de la Biblia, escuche Nuevo Continente, 1460 amplitud modulada en Bogotá y en internet nuevocontinente.org. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!